Y vamos a terminar en Japón donde un terremoto de 6.1 grados de magnitud dejó tres muertos y más de 300 heridos en la ciudad de Osaka. Las autoridades confirmaron que alrededor de 170.000 hogares se quedaron sin electricidad tras el sismo. Veamos. Durante largos segundos, antes de las 8 de la mañana, hacía temblado la tierra en la prefectura de Osaka, al oeste de Japón. El terremoto de casi 6 grados en la escala Richter derribaba el muro de esta escuela en la ciudad de Takasuki y ha matado a una niña de 9 años. Dos octogenarios fallecían también, uno por derrumbe de una de las paredes de su vivienda y el otro al desplomarse una estantería. El sismo ha provocado la paralización de este tren, pequeños incendios, roturas de tuberías e inundaciones. Unas 170.000 viviendas se han quedado durante unas tres horas sin electricidad y muchos vuelos han sido cancelados en el aeropuerto de Osaka y Tami. El gobierno daba desde el inicio el mensaje tranquilizador de que no había riesgo de tsunami ni irregularidades en las plantas nucleares. Es la primera vez en la historia reciente de esta prefectura que se registra un terremoto de tanta intensidad, cuyas consecuencias podrían haber sido peores de haber ocurrido en un país no tan preparado para los terremotos como Japón. El gobierno ha alertado de que en los próximos días puede haber réplicas. El gobierno ha alertado de que en los próximos días puede haber ocurrido en un país no tan preparado para los terremotos.